Bueno, nuestra Maratón Film Minuto Vertical Nectar, que es un regalo maravilloso de Navidad, que nos está mostrando que somos de aquí, somos Colombia. Me encantaría que puedan documentar la cotidianidad, porque nosotros como colombianos proyectamos mucha energía, mucha felicidad siempre. Es un estado del ser colombiano. Y cada persona tiene algo que contar, algo que decir y algo que definitivamente quiere transmitir. ¡Suscríbete al canal!